¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en mi habitación para mostraros mis compras del mes de febrero. Como veis han sido pocas, pero no han estado mal, ¿no? Empezamos, esto me lo compré en el Japan Weekend de Madrid, la serie Dragon Ball, ¿vale? Que la están sacando así en, como veis, remasterizada sin censura y está genial, o sea, me encanta esta edición. Y bueno, me la he empezado a comprar, es cara, es larga, pero bueno, ahí está. Esta me la compré el otro día, de segunda mano ya me costó la mitad, básicamente. Así que bueno, aquí está la segunda parte, queda otra más de cuando Goku es pequeño, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y luego son siete más de Dragon Ball Z, o sea que todavía queda. Un Gekko Goku de la saga Saiyan, me lo compré también en el Japan Weekend, y está de puta madre. O sea, tiene unos detalles chulísimos, es de antes de pelear contra Vegetta, como veis. Está increíble, tiene el culo naranja, no sé por qué, me fijé ayer cuando grabé el vídeo, pero bueno, ahí está. Es una pasada de muñeco. Increíble. Y ya. Otro muñeco más, que también lo compré en Japan Weekend, Goketa Super Saiyan. Parece de la misma colección que Goku, pero no lo es. Pero la verdad es que está igual de bien hecho. Y bueno, ahí lo tenéis. Ya sabéis que pertenece a la OVA, bueno, a las pelis, OVA, sí. Que se llama Fusión, ¿vale? Esto no sale en la serie, así, así, de esta forma, ¿vale? Y bueno, ahí está. También me compré un móvil, un Nokia Lumia 625. He pasado de Android a Windows Phone, y de puta madre, o sea, va fluidísimo, nada de lag, ni gran lentizaciones, ni nada. Tiene doble núcleo a 1.2, 512 MB de RAM, y muchas cosas más. Que os pondré un vídeo de Alex El Capo en la descripción para que veáis, si queréis, unas vídeo especificaciones. Y el Castlevania Losorzado 2, que decir de él, una puta pasada del juego. Tiene partes de sigilo, que se hacen un poquito repetitivas, eso hay que decirlo, pero bueno, es una pasada, que tenéis que jugar todos sí o sí. Obviamente, si no os habéis jugado el primero, os jugáis el primero y luego este, ¿vale? Y ya. Y nada más, un vídeo cortito para enseñaros esto. Like, favoritos, comentar, suscribiros si no estéis suscritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.